Ese ciclo ya terminó, es lo que tú ves son sobrevivencia de esa rochela de politiquero de oficio que viven subsidiados para seguir opinando pendejera por allí en los grandes medios de comunicación. Venezuela, esos politiqueros lograron el gran objetivo, el gran objetivo fue destrozar la moral de los venezolanos y hacernos una sociedad apática, casi que antipolítica, ajena al tratamiento de los grandes problemas, a la propia necesidad de saber para qué existimos y sobre qué queremos como sociedad. La anomia, esa expresión, ese término que expresa digamos ese abandono total de toda esperanza y de toda actitud proactiva de los venezolanos tiene responsables. Es el come mierda Capriles, el no menos come mierda Leopoldito, la dirección de la MUD. Es decir, son estos personajes los que lograron ser los herederos de lo peor de la clase política venezolana y de la clase económica, porque el problema es que es de fondo. La burguesía en cada uno de estos países se corrompió asociándose con el narcotráfico. La nuestra era asociada a la gran corrupción de Estado y finalmente lograron todas entrar en decadencia absoluta y total. Los argentinos viviendo de esquilmar a la población con impuestos y reventando los salarios, reventando todo el consumo y la dignidad de la familia con impuestos para mantener esos parásitos a la cabeza del Estado. Igualmente, ya Bolivia, Perú, Ecuador, como se llama y Colombia, el narcotráfico imperante. Ahora, ¿qué quedaba entonces Venezuela? Una morisqueta de burguesía asociada a delincuentes de Estado que montaron este parapeto del chavismo y esta economía de lo gratuito que terminó por reventar lo poco productivo que quedaba. Ahí tienen su gran economía viviendo las migajas de lo que queda de aquella época. ¿Quiénes son los responsables? Los Leopolditos, los Capribitos, los Borges. Esos son la expresión política. Pero Fede Cámara está en el centro de toda esta actitud canalla de nuestra clase de propietarios que se entregaron los pies con pies y manos atados a ese gobierno. Y viene esta pequeña charlatana, ¿cómo se llama? La pequeña oligarquita esta. No porque sea propietaria, sino porque es una parlanchina al servicio de esas ideologías. La Carlita es la expresión viva de toda la línea de fracasos políticos de esa oposición a lo largo de 22 años. Ella es heredera de Globovisión. Globovisión es aquel tinglado de canallas que durante años y años pidió paciencia y complacencia con Chávez y con Maduro y que ya finalmente la vendieron al narcotráfico directamente del jerarca este que ahora domina Globovisión y que entonces mantiene pues chiringuitos en el exterior financiando politiqueros de cuarta categoría. Entre esos politiqueros de cuarta categoría, por supuesto, la gran medalla de honor se la lleva Leopoldito, que sucedió al Caprilito después que cayó con el gran soborno de Odebrecht. Es decir, son todos iguales. Son representantes del mundo de delincuentes que han fabricado como representantes de sociedades que desaparecieron. Son los parásitos. Así es, José Arguez. Son los parásitos, aunque dice él que también somos parásitos de ellos. Nosotros somos espendejos de haber mantenido la creencia en estos imbéciles de la MUT y de sus organismos asociados. Yo lo sé. Escúcheme. Lejos de mí haber perdido la fe y la esperanza en que el pueblo venezolano va a reaccionar. Pero el día que quiera reaccionar, que por fin entienda que ha sido dirigido por canallas, ese día entonces surgirán fuerzas nuevas que nos dotarán de programa y nos dotarán de perspectiva para volver a confiar en las mejores reservas de la sociedad venezolana. No pueden ser el madurismo y el castrismo y todavía hay todavía gente que crean estos pequeños canallas al servicio de esta gente. Tampoco pueden ser esto. Tiene que ser una nueva clase política y oíganlo bien, será difícil de concebir, pero es también una nueva élite económica la que necesitamos para volver a industrializar Venezuela, para volver a generar empleo masivo, para volver a vivir de salarios dignos y eso implica un plan de reconstrucción nacional muy fuerte, muy, muy, muy de reunir los pedazos que quedan de nuestra república y de rehacer la noción misma de pertenecer a esa parte de esa nación que sólo puede nacer de una ideología como la que proponemos nosotros de la separación absoluta de poderes, de identificarnos con los ideales republicanos, de identificarnos con los valores en una sociedad cristiana y conservadora, al mismo tiempo que adopta una sociedad en los modelos económicos de una sociedad liberal, este con una moneda que sirva a todos de verdad y que nos permita comercial y con un aparato de estado que reprima de manera implacable el delito y las fuerzas de disolución a la que están, que están estimulando estos, estos capitostes de la izquierda y de la y de los progres de nuestra mood venezolana que han hecho, miren ustedes el servicio, ahí está Maduro, 22 años después, le parece poca responsabilidad de Caprilito, de Madurito, de Maduro, de toda la plaga esta del gobierno y de la oposición como para definitivamente dejar claro que esta gente no puede seguir viviendo Venezuela. Ah, que no se ve en perspectiva, ya vendrán, ya vendrán porque eso es una maldición que le cae a toda sociedad, que pierde su razón de ser, habiéndola perdido, nos hundimos y cómo reconstruirnos de la ceniza de esta bosta, este, resurgirán las fuerzas, surgirán las fuerzas que nos permitirán salir a la gente no puede seguir viviendo Venezuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.